¡Oh, no! ¡Es la hora de ir al cole! ¡A seguir durmiendo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Madre mía! ¡Pero si es súper tarde! ¡Y Dasha aún no está preparada para ir al cole! ¡Dasha! ¡Dasha! ¿Qué estás ahí? ¡Qué bueno! ¡Si sigue durmiendo! ¡Venga, vamos, perezosa! ¡Que hay que ir al cole! ¡Papi! ¡Esto es que no voy a poder ir! ¡Estoy malita! ¡Tengo fiebre! ¡Muchas, muchas fiebre, papi! ¡A ver! ¡No te noto con mucha fiebre! ¡No lo voy a ir mal! ¡Quédate descansando que voy corriendo a buscarte una manquita para que no te enfermes más! ¡Un resumen de amane! ¡Perfecto! ¡Me libro de ir al cole! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Jugar! ¡Ya tengo la manquita, Dasha! ¡No, no! ¡Ya vienes! ¿Eh? ¿Qué hace la pelota de tenis gigante aquí? ¡Qué raro! ¡Bueno, da igual! ¡Mira, Dasha! ¡Aquí tienes la manquita! ¡Así estarás bien calentita y no pasarás frío! ¡Gracias, papi! ¡Ya puedes ir! ¡Me quedo aquí solita descansando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué va, qué va! ¿Has visto la tos que tienes? Voy a por un jalade para la tos que te irá súper bien. ¡Aun resumen de acorde! ¡Genial! ¡Me he librado de él! ¡Y ahora! ¡Jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya tengo el jarabe, Dasha! ¿Eh? ¿Ahora hay un mini billar por aquí en medio? ¡Qué extraño! Bueno, da lo mismo. ¡Abre la boquita, Dasha! ¡Que con este jarabe te pondrás buena en un plis plas! ¡No! ¡Jarabe, no! ¡Está malísimo! ¡Va! ¡A tomárselo, si no, al cole! ¡Oh, no! ¿En qué lío me he metido? ¡Ex! ¡Sabe fatal! Bueno, papi, ahora necesito descansar un poco. No me molestes más, ¿vale? ¡Vale, vale! ¿Quién diría que me estás echando? ¡Es que te estoy echando, pesado! Hay algo que no me cuadra en todo esto. ¡Mmm! La vigilaré de cerca. ¡Por fin me he librado del pesadito de mi papi! ¡Y ahora, a tocar el tirano! ¡Vaya, vaya! ¡Parece que la pelita nasa se encontró foto! ¡Oh! ¡No hace falta que me expliques nada! ¡Con una inyección en el poti seguro que te pondrás buena! ¡¿Qué?!